Alguien te dice que estás muy bella Que tu vestido es original Pelo peinado a la última mota ¿Dónde compraste que ese collar? Maniquí, si pretendes que se fije en ti Lo has conseguido, maniquí Alambre, seda y marfil Maniquí, ¿por qué dejas que te miren así? Tan descarado, maniquí Me he enamorado de ti Piensas mil juegos para burlarte Recoqueteas para gustar Pero tú nunca te fijas en nadie En esta estrella de un juego fatal Maniquí, si pretendes que se fije en ti Lo has conseguido, maniquí Alambre, seda y marfil Maniquí, ¿por qué dejas que te miren así? Tan descarado, maniquí Me he enamorado de ti De tu escaparate Te quise sacar Pero me he enamorado de ti Pero me di de narices con el cristal Maniquí, si pretendes que se fije en ti Lo has conseguido, maniquí Lo has conseguido, maniquí Alambre, seda y marfil Maniquí, ¿por qué dejas que te miren así? Tan descarado, maniquí Enamorado de ti Maniquí Maniquí Si pretendes que se fije en ti